Giovanni Omar Cabrera Ramos, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, rindió este 9 de mayo su primer informe de actividades. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 58, fracción séptima de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en mi cargo como director de la Facultad de Contaduría y Administración, presento ante ustedes el primer informe de actividades correspondientes a la Administración 2016-2019. El director enfatizó que su actuar ha estado regido bajo cinco ejes principales, educación de calidad, gestión y administración, infraestructura y servicios eficientes, vinculación, así como protección e innovación, ejes que le han generado resultados favorables reflejados en el aumento de la matrícula de alumnos en bachillerato, con un 74% más de estudiantes que la administración anterior, 626 alumnos. En cuanto a las cinco licenciaturas de la facultad, tiene el registro de 4,459 alumnos, 54% más. Asimismo, refirió que durante este primer año de trabajo se tuvo un ingreso de más de 12 millones de pesos, de los cuales 10 fueron destinados para pagos administrativos, académicos y preventivos. Una correcta gestión y administración no se puede concebir sin la transparencia de los recursos económicos a cargo de la misma. Durante este año, la facultad registró ingresos por la cantidad de 12 millones 2.270 pesos con 83 centavos, de los cuales 10 millones 128 mil 389 pesos con 6 centavos se destinaron a pagos administrativos, académicos, operacionales, preventivos, preventivos y recreativos. Lo cual arrojó un saldo a favor al día de hoy de 1 millón 873 mil 881 pesos con 77 centavos. Siendo así, la presentación del presente informe de actividades de la gestión 2016-2019 es un gran reto. Tenemos un trabajo por delante. A pesar de las adversidades, juntos caminamos en la misma dirección. Con información de Cecilia Bautista, MVM Televisión.